... Habrá centros de atención temprana en los hospitales de la región... ...en coordinación con las unidades de maternidad... ...es lo que adelantaba el presidente regional en el día de hoy. Me importa mucho poder decir que en este hospital... ...vamos a decidir y vamos a confirmar... ...un proyecto que hablamos en su día con todos los colectivos... ...y es empezar ya desde la misma maternidad. Empezar a hacer un planteamiento desde la misma recepción en los hospitales... ...y de manera que tenemos un centro de atención temprana... ...creado en el Hospital de Ciudad Real... ...y vamos a plantear el segundo en el de Albacete. Y me quisiera comprometer aquí, lo voy a llamar además... ...compromiso-desarrollo, para que además quede claro... ...que fue con esta asociación, con esta entidad. Me voy a comprometer a poner un centro de atención temprana... ...crear un centro de atención temprana, casi más que temprana diría... ...inmediata, por la cercanía obviamente... ...en todos los hospitales de la comunidad autónoma... ...toda la región. Caso que veamos cuanto antes, mejor. Esa es la norma que tenemos en esta materia... ...mejor para la familia, mejor por supuesto para el paciente... ...pero sobre todo para el conjunto de la sociedad. Inauguraba el Centro de Día de la Asociación Desarrollo Autismo Albacete... ...y ha lanzado un mensaje de apuesta por la dependencia. Hoy Castilla-La Mancha tiene el doble de personas... ...atendidas por discapacidad que hace ocho años. Pero cuando entramos, el doble. Y el problema no es que aún se ha doblado la gente con esa necesidad... ...el problema es que hoy los atendemos, que antes no. Y este dato dice mucho de una sociedad que lo prioriza, que tiene claro... ...yo no me he encontrado a nadie que ponga pegas... ...a que cada día pongamos más recursos, más dinero en esta dirección. Tras la inauguración visitaba la unidad de cardiología intervencionista... ...que ha sido recientemente reformada... ...y ampliada en el Hospital Universitario de Albacete. Allí García Page avanzaba la inversión de dos millones de euros... ...para que Albacete tenga una nueva sala. Algunos servicios probablemente serán de los mejores que tengamos... ...no en la región, a lo mejor en España. Evidentemente eso pasa por la profesionalidad y por la tecnología. Hoy vamos a atender un servicio... ...en el que hemos planteado una inversión de dos millones... ...para que Albacete pase de tener una sala y un cuarto... ...y un poco atrasada en la atención de las cardiológicas... ...de hemodinámica y de cardiología. Que claro, hace 50 años el mayor problema era el corazón. Hoy ha avanzado la ciencia una brutalidad, una barbaridad... ...y afortunadamente hoy la mayor parte se atiende muy bien... ...las emergencias funcionan bien... ...pero con todo y con eso es evidente que hay que ir a más. Y en Albacete va a contar con tres salas especializadas... ...avanzadísimas, las más avanzadas del país... ...en materia de cardiología y de hemodinámica. El jefe del gobierno regional recordaba que se cumplen cuatro años... ...del llamado compromiso de Tarazona. Sigue vigente, dice el presidente regional. Se trata tal y como ha recordado de la propuesta de financiar... ...una parte sustancial de las obras en los cuarteles... ...de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha. Y me comprometí en Tarazona, le dije al ministro... ...y a la Dirección General de la Guardia Civil... ...especialmente porque el problema es más acuciante... ...en los municipios más pequeños, en las zonas rurales... ...que estaba dispuesto como gobierno a financiar... ...una parte sustancial de las obras en los cuarteles... ...y ese compromiso sigue vigente. Y lo renuevo hoy porque además... ...hay ahora mismo un debate sobre este tema. Sigue vigente y me reafirmo en comprometer dinero público... ...de la comunidad autónoma, aunque no tenemos competencias en ello... ...para mejorar las condiciones de los cuarteles... ...de los asentamientos y de los establecimientos de la Guardia Civil... ...a condición, obviamente, de que amplíen las plantillas. Y además bien. Precisamente en este hospital, el consejero de Sanidad... ...se ha referido a la tecnología puntera... ...que se está utilizando en los centros de la región. Hoy hemos tenido un encuentro aquí en Albacete... ...para poner, bueno, pues un poco más énfasis... ...en lo que estamos haciendo en el área de cardiología a nivel regional... ...ya son los hospitales de Toro y Albacete... ...quien tienen tecnología muy similar, tecnología puntera... ...tecnología que hace que estemos pudiendo aumentar... ...nuestra cartera de servicios, pudiendo atender a la población... ...con los últimos avances tecnológicos que hay... ...y que iremos desarrollando a lo largo de los siguientes años... ...en el resto de la región... ...a medida que los hospitales van teniendo infraestructuras más modernas... ...lo haremos con Cuenca, con Guadalajara... ...y también ahora estamos en marcha con un proyecto en Ciudad Real. Además, el consejero avanzaba la remodelación y ampliación... ...de la Unidad de Cardiología Intervencionista de Albacete... ...que tiene como objetivo incrementar su capacidad. Por lo tanto, lo que hacemos con esto es aumentar cartera de servicios... ...es aumentar espacio y combinar talento... ...y combinar talento en una participación público-privada... ...en este caso con una empresa que es Mestronis... ...a la que agradezco enormemente su trabajo desarrollado hasta aquí... ...también al equipo directivo, al servicio de cardiología... ...a los servicios en conjunto del hospital... ...para haber hecho posible este cambio... ...que pasamos de dos salas, dos escasas salas, a tres salas... ...una directamente para la hemodinámica o cateterismos... ...otra para la electrofisiología, marcapasos, arritmias... ...y otra común para los dos, eso que hacemos... ...pues aumentamos la capacidad, aumentamos el tiempo... ...y aumentamos las posibilidades diagnósticas y terapéuticas. Hay un taller importantísimo en todo esto que es... ...con este avance, la cartera se amplía tanto... ...como que ya no tendremos que mandar nadie fuera de la provincia de Albacete... ...para ser atendido en las patologías cardiológicas... ...y hasta ahora, en algún caso, aunque no era mucho... ...teníamos que mandar fuera. Este hospital ha dotado a las salas con equipos de angiografía... ...para hemodinámica y electrofisiología avanzada... ...de última generación. Este nuevo equipamiento aporta más seguridad al paciente... ...ya que minimiza la duración de los procedimientos... ...gracias a una mayor calidad de la imagen... ...y utiliza la mínima dosis de radiación necesaria... ...para llevar a cabo las intervenciones. Se ha inaugurado el nuevo Centro de Mayores de Villanueva de Alcardete... ...que da servicio a más de medio millar de socios... ...un espacio de gestión municipal que cuenta con más de 800 metros cuadrados... ...destinados a la atención especializada de las personas mayores... ...a través de actividades de prevención de las situaciones de dependencia... ...y de promoción del envejecimiento activo y saludable. Son casi 48.000 euros los que destinamos actividades en este municipio... ...para personas mayores de 65 años y también para el mantenimiento... ...de otro centro que tiene dentro del mismo municipio... ...y con esa invitación que le hacemos también la invitamos... ...a que participe en esa convocatoria que les anuncio... ...que en el mes de marzo vamos a sacar de entidades locales... ...para recursos y servicios de atención a las personas mayores... ...a través de la Dirección General de Mayores... ...dotada con 17 millones de euros que saldrán en el mes de marzo... ...para que todos los ayuntamientos puedan participar en ella... ...y solicitar plazas, en este caso plazas de centro de día... ...que como nos ha comentado la alcaldesa es una demanda en este municipio... ...una demanda histórica y que este centro además con sus instalaciones... ...y con su nueva reforma pues podría acoger estas plazas... ...que el centro de mayores en definitiva necesita... ...para poder completar esos servicios que da a lo largo y a lo ancho... ...de todas estas instalaciones. A este proyecto también ha contribuido la Junta de Comunidades... ...con la financiación para equipar la cocina y para mantenimiento. La radio es más que un simple medio de comunicación. El presente de la radio y los retos ante los que se enfrenta... ...se analizarán estos días en Toledo... ...donde hoy se ha inaugurado un foro organizado... ...por Forta y Radio Castilla-La Mancha. Hemos tomado el relevo de otras jornadas que se intentan hacer anualmente... ...para ver entre todos los compañeros cuál es el futuro más cercano... ...en este caso de la radio, de la radio pública. Un horizonte para este medio en principio halagüeño... ...si nos atenemos a los últimos datos de audiencia en España... ...como ha indicado la portavoz del gobierno regional... ...Blanca Fernández presente en este acto inaugurado. 31 millones de españoles y españolas en algún momento escuchan la radio... ...más de 20 millones de manera habitual... ...por tanto tenéis mucha influencia sobre el estado de opinión pública, mucha. La forma y el contenido han sido algunos de los temas... ...sobre los que se ha tratado con respecto al futuro de la radio... ...que está viviendo un periodo de transformación y adaptación constante. En Radio Castilla-La Mancha hay un estudio, que es un visual estudio... ...donde la radio se ve, pero como en el resto de las cadenas... ...como en el resto de medios que son digitales, todo es transmedia. En esta primera jornada también ha participado el periodista Aymar Bretos... ...director de Hora 25 de la cadena SER. Esta segunda edición del foro de la radio se prolongará hasta mañana... ...y en ella participarán diferentes profesionales del medio... ...tanto de ámbito autonómico como estatal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vuestro programa de salud. Con estas palabras comenzaba la primera entrega de la consulta del doctor... ...un programa de esta casa, con el que Armando Martín Capilla... ...no solo ayudaba a los espectadores. Así que si tienes alguna duda, estoy a tu disposición. Se me han solucionado todas las preguntas, todas las dudas que tenía. Sino que ponía el foco en la prevención como base de una salud mejor. Se puede hacer algún tipo, como está diciendo, de medicina preventiva, ¿no? En estos casos. Por supuesto. Sin duda, era un gran comunicador. Me gusta mucho hablar y nos gusta. En general, lo que nos gusta es la profesión, disfrutamos con estas cosas. Pero también era un gran cirujano traumatólogo. Su carrera sanitaria la desarrolló, además de en el ámbito privado... ...en el Hospital Virgen de la Salud. Además de tener unos cuernos, tiene una fuerza exagerada. El mundo del toro fue otra de sus pasiones. Durante años fue jefe del equipo médico de la Plaza de Toros de Toledo... ...y siempre estuvo relacionado con eventos taurinos. Un reconocimiento a mi función y a mi labor. Vinculado a Teletoledo desde los inicios, con su fallecimiento... ...no solo nos deja un gran profesional, sino también un magnífico compañero. ¡Suscríbete al canal!